Para Simplemente María Son cuatro copas, le empiezo la noche Por mes y medio me pienso embriagar A ver si van con las penas que llevo Con cuatro copas las pienso olvidar Y hoy entregarse a la barra y al vino A ver si olvido esta amarga traición Y esos ojitos que me están matando Que me están llevando a la perdición Quiero beber Para matar tu perfidia Quiero beber Para que el vino me mate Y así no vuelve la guerra Mirando otros ojos delante de mí Ay, 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 ay Esa es Quiero beber Quiero beber Para matar tu perfidia Quiero beber Quiero beber Para que el vino me mate Y así no vuelve la guerra Mirando otros ojos delante de mí Quiero beber ¡Pues que quiero beber! ¡Ay, si quiere beber! Dios le bendiga ¡No, es que se equivoco! ¡Muchacho, cobe la bendiga hermano! ¡Ahora sí ya los que Quiero beber! Ahora que te ha probado Claro, que te ha probado ¡Ay, ay, ay!